¡Ay! ¡Pérate, güey! ¿Qué estás haciendo? ¡Ay! ¡Pachuca! ¿Quién te crees que eres? ¿Cómo que quién soy, América? ¡Soy tu padre! Y he venido a recordártelo Porque últimamente andas muy egocéntrico ¡Ay! ¡Mi padre! ¡No te pases, Pachuca! ¿Qué? ¿No te has visto la cara? ¡Tienes cara de morrito que acaba de salir de la prepa! Además, tus jugadores con suerte ya aprendieron a amarrarse en los abujetas Sí, puede ser que tenga muchos jugadores que parezcan que acaban de salir del kinder Pero aún así, te voy ganando ¡Cállate! ¡Que no por mucho! ¿Te atreves a alzarle la mano a tu padre? Entonces, yo voy a atreverme a eliminarte ¡Ah! ¡Eso fue más sencillo de lo que pensé! Y espero que ahora te quede claro ¡Que sí, soy tu padre! ¡Soy tu papachuca! Y además, la gente a partir de hoy me conocerá como... ¡El padre de las tempestades! ¡Nah! ¡No me gusta cómo se escucha! ¡Cállate, papachuca! ¡Que el que me hagas ganado ya en 227 eliminatorias no quiere decir que seas mi papá! ¡Esto no es una paternidad! ¡América! ¡Todo lo que acabas de decir es justo lo que significa una paternidad! ¡Cállate, conca-champions! ¡Al cabo, tu torneo ni me importaba! ¡Sólo lo hacía para divertirme un rato! ¡Lo importante es la liga! ¡Ay, ya! ¡No te ardas! ¡Sólo estás molesto porque no vas a poder jugar el nuevo mundial de clubes! ¡Pero eso te pasa por perder con papachuca!